Música Una hora por tu peculiar para darle una rueda de frente Poco tarde, ¿no? Y maestima con derrotas Bueno, pero encima es fútbol ¿Qué sensación tienes, Manolo, después de haber dado el partido? Bueno, pues que no hemos sido para nadie inferiores a la Juve Que no hemos tenido más tiempo metido en su campo Que ellos manejando el partido Cierto es que ellos están acostumbrados a esa forma Que el fútbol italiano se hace fuerte en defensa Que le hemos dado la posibilidad del primer gol Se han sentido cómodos Y después, pues, el equipo ha terminado en nuestro muy bien Apretando, teniendo entre las cuerdas a la Juve Y ellos, con oficio defensivo, han sacado el partido adelante Nos saco conclusiones muy positivas Quizás que nos haya faltado en el primer tiempo mayor pegada Manolo, ha faltado el equipo mayor pegada en la primera parte Ha mejorado cuando ya jugaba con dos delanteros Y quizás un futbolista más de destrucción o de construcción en el centro del campo Porque Solcora y Dutcher se parecen mucho en eso de la inclusión ¿No? Ha mejorado el equipo en la segunda parte Bueno, Solcora no lo vamos a utilizar ya de destrucción Porque no es destructivo, es creativo Dutcher también es creativo Pero también fui menos llegador Excepto cuando jugaba en el Racing, que tenía mucha llegada El partido ha estado dominado desde el inicio por nosotros Pero como tú muy bien dices Perdiendo hemos tenido más presencia y más llegada No es cuestión de precipitar a jugadores que todavía no están en forma para un partido entero Como es el caso de Luis, o el caso de Romarín, o el caso de, por supuesto de Freddy, que no se han ido para entregar todavía ¿Esto simplemente es un ensayo? No A ver cómo están los futbolistas ahí Un ensayo, pero con connotaciones muy claras, positivas y cosas que hay que mejorar Yo he visto que en la presión la Juve nunca ha sacado con el balón jugado, excepto en el segundo gol Que ha hecho un golazo Había un futbolista nuestro pidiendo un cambio de bota Y es el lateral ese el que nos crea el problema en el segundo gol Pero ya digo que son puntualizaciones que se pueden mejorar El primer gol, por supuesto, no puede rematar con la claridad y la solvencia que remata Pero son puntos que se pueden arreglar, como digo, con facilidad En cambio, la presión que ha hecho el equipo, el control del juego que ha tenido Y la llegada en el segundo tiempo, muy positiva Manolo, quizá habéis tardado demasiado en la entrada en el partido No, no, yo creo que en el primer tiempo, hasta que metieron el jogo, solamente existía ofensivamente un equipo Bueno, lo has dado, le ha llamado la atención que después de casi toda la pretemporada sin poder entrenar Has jugado desde el principio con Conco Sí ¿Cómo lo has visto? Ya estaba bien ¿Qué es lo que puede aportar este futbolista que se debió tan poco al año pasado? Pues yo creo que es un buen defensa, con una gran proyección ofensiva Y Conco se ha perdido, la verdad, que creo que han sido cinco días Que son muchas sesiones en pretemporada Una media de unas 10, de 10 a 15 sesiones Pero lo he visto fresco porque las pruebas físicas eran uno de los más fuertes Con muchas ganas Y bueno, tenemos que pedirle lo que es capaz de dar, ¿no? El nivel que haga hoy, que mi corazón es el 100% suyo porque tiene mucho margen de mejora ¿Habrá motivación para el próximo partido? Hombre, habrá motivación, claro está Estamos en pretemporada y los partidos todos nos van a servir para robarnos, ¿no? Este segundo partido tendrán oportunidades otros que no han jugado hoy Otros a lo mejor, o algunos, repite quizás Pero en definitiva la puesta a punto tiene que llegar para el 28 de agosto Bueno, ¿has visto a Jesús Nava más para buscar rechos de lo que más? No, no, he visto a un Jesús Nava muy metido en la primera parte Una segunda parte bien Pero al nivel de Jesús Nava, cada uno tiene unas cualidades Y Jesús Nava por su peso, por su físico Le cuesta menos tener el ritmo y la velocidad adquirida que pueden tener otros jugadores Los problemas que puede tener otro jugador para adquirirla antes El presidente hablaba de que la plantilla está prácticamente cerrada ¿Es tu opinión la misma del presidente? Iremos viendo en el transcurrir de los días Si todo marcha con normalidad Y Alfredo lo tenemos rápido bien Podemos contar 100% con Luis Aruna sigue progresando como está haciéndolo Yo creo que cada vez va más Lautaro, Afaro Yo creo que el equipo está muy equilibrado El día a día nos dirá si necesitamos de algún refuerzo del medio campo de adelante ¿No lo confieres en pasar a la siguiente ronda? Bueno, no sé, como que... Yo creía que había que tirar penalti hoy Sí, ahí estaba un poco yo confundido, ¿no? Fuese cual fuese el resultado Si ganamos el próximo partido y la lluvia pierde Pues tendremos opciones, ¿no? Pero bueno, por encima de la clasificación Que queremos pasar, por supuesto Tenemos que seguir trabajando de la forma que lo hemos hecho hoy Con mayor acierto Y estaremos todos contentos Haciendo las pidas también El toque más duro Empezar con la Juve del Piero Que esta es la diferencia De jugar contra el Conil con todo mi respeto A jugar con la Juve, ¿no? Pero bueno Éramos participantes de esta piscada No la hemos tomado muy en serio Y vamos a seguir tomándola en serio El partido que tenemos, ¿no? Es decir que lo que más nos preocupa Y lo que más nos apremia Es decir que alguien a la Liga Pero por supuesto que jugar este partido contra la Juve Es una piedra de toque importante Y estoy muy satisfecho Aunque nunca estoy contento cuando no gano Gracias Venga